Oye, estamos aquí, bueno, como comentábamos hace ratito, yo quiero que nuestros artistas de Grupo Chamacos, y aprovechando que están aquí, les puse yo como un pequeño reto de cómo podemos o sonarían canciones que sean súper pegadas. No sé, si el público entra a nuestra publicación y pida canciones, en nuestro Instagram de Cangemanía, pida canciones, ¿cuáles ustedes quieren? ¿Con cuál ustedes quieran arrancar? ¿Con cuál? ¿O el motorcito me parece bien? ¿Con el motorcito? Ok, entonces les explico al público, vamos a hacer una versión de cómo se escucharía el motorcito con voces diferentes o el estilo de chamaco. ¡Gracias! 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 John Thomas está sumamente emocionado por la canción, le llegó al alma. ¡Ah! ¡Venga aquí! Está emocionado con la música Un aplauso para el chamaco Chicos, me gusta señores De verdad que disfruto mucho Escucharles a ustedes como tienen Sus armonías, sus voces El talento súper que tienen para tocar Para improvisar, para cantar como lo han hecho Durante el programa de hoy Grupo Chamaco que nos visita con nosotros Vivo en este programa El de la familia Sigue la diversión En canjimanía Sigue la diversión En canjimanía Sigue la diversión En canjimanía Sigue la diversión En canjimanía